El Ministerio de Comercio de China publicó el martes un informe sobre las importaciones de servicios en China durante los tres primeros trimestres de este año. Conozcamos todas las cifras en el siguiente video. De enero a septiembre de 2018, el volumen total de exportaciones e importaciones de servicios alcanzó un total de 3,88 billones de yuanes, lo que significa un incremento interanual del 10,5%. Las exportaciones fueron de 1,27 billones de yuanes, mientras que las importaciones ascendieron a 2,6 billones de yuanes, un incremento interanual del 14 y el 8,9% respectivamente. El total representa un déficit de 1,33 billones de yuanes. El informe del Ministerio de Comercio también señala que se espera que el acumulado de importaciones de servicios de China supere los 2,5 billones de dólares en los próximos cinco años. El documento indica que durante ese periodo de tiempo es probable que las importaciones de servicios de China representen más del 10% de todas las importaciones mundiales de servicios y que contribuyan con más del 20% al crecimiento del total global. La escala de las importaciones de servicios de China es mucho más grande que la de las exportaciones y la estructura de las importaciones se ha estado optimizando. Los nuevos sectores que se centran en la tecnología y la calidad han estado creciendo constantemente. El porcentaje de sectores emergentes como las telecomunicaciones, los servicios de información, la cultura, los servicios recreativos y el de cargos por el uso de propiedad intelectual en tecnologías, han alcanzado el 23,8%, lo que contribuye al 59% del crecimiento de las importaciones de servicios de China. Los datos del Ministerio de Comercio muestran además que China ha experimentado un rápido crecimiento de las importaciones de servicios desde que se unió a la Organización Mundial del Comercio. Xiang Kuoyi indica que China seguirá expandiendo la apertura del sector servicios y mejorando el sistema de importación de servicios. Al mismo tiempo, asegura que China continuará creando un entorno de mercado sólido y profundizando la cooperación comercial mientras aumenta las importaciones de servicios de alta calidad. CGTN en Español